Los habitantes de Bogotá y la policía unidos rompen esa tendencia del crimen y hurto que se venía presentando en la capital y es una evidencia de que si hay denuncias y apoyo policial, la ciudad recupera su seguridad. Aquí está claro que el que la hace la paga y lo hemos venido evidenciando en las últimas semanas, aquel que buscó y atentó contra la vida del patrullero Luis Ucampo aquí en Suba fue capturado, aquel alias Frank que atentó contra la vida de Johnson Villamizar fue capturado y aquel que se atrevió en la localidad de Bosa de atentar contra la integridad de una niña que la tiene en situación grave también fue capturado. Aquí todos los días trabaja nuestra Policía Nacional para materializar ese principio, el que la hace la paga y no descansaremos hasta que se recupere día a día la tranquilidad de todos los bogotanos y de toda Colombia con este esfuerzo que viene desarrollando nuestra Policía Nacional.